Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a un programa especial. Vamos a conversar sobre las PASO. ¿Qué pasó con las PASO? ¿Y por qué el Congreso de la República ha decidido terminar con ellas el día de ayer? Estamos con Fernando Tuesta para hablar de esto. Fernando, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, Rosa María. Y bueno, vamos con el tema de fondo. ¿Qué es lo que ha restituido el Congreso el día de ayer? Mira, la primera ley de partidos en el Perú fue el 2003. En aquella ley se hablaba de tres modalidades para la selección de candidatos. Abierta a la ciudadanía, solo militantes y por delegados. Entre el 2006, la primera elección que se aplicó, hasta el 2020, la gran mayoría de partidos escogieron la vía de delegados. Pero el 2019 se había aprobado efectivamente las PASO, que es modificaciones de la ley de organizaciones políticas referidas a la democracia interna, como única modalidad. ¿Pero qué pasó? Bajo el pretexto del COVID, se suspende estos artículos de cara a las elecciones del 2021 y 2022. Y qué se aplica allí, lo que se ha aprobado ahora. Vale decir que lo que se hace es hacer permanente ya como ley aquello que era temporal del 2021 y 2022. Entonces, en la discusión, yo decía, vayamos entonces a las evidencias. ¿Cómo fue aquello que se hizo el 2021 y 2022 y que lo vamos a tener hacia adelante? Y es realmente nefasto. En concreto, las PASO es una ley nonata, escrita en el papel y el día de ayer carta de función. Nunca operó en el Perú. Eso hay que decirlo porque he escuchado a varias personas un poco desinformadas que dicen han fracasado, pero si jamás han existido. El mismo Mulder, muy a su estilo, dijo eso también en Twitter. Ese es desinformar. Y lo que acá viene, aparte de una norma nefasta, viene envuelta en desinformación. Entonces, hay que informar a la ciudadanía lo que ha ocurrido con este modelo que acaba de aprobar el Congreso, e incluso peor, pero primero aquello que ocurrió en el 2021 y 2022. Pues bien, decían, tienen que escoger en esos tres modelos, ¿no? Abiertas, solo militantes, delegados. El 90% delegados. Algunos otros, directa. Pero, acá viene el segundo aspecto. Como les dan a escoger cualquiera de las modalidades, en cualquier tipo de elección, ¿sabes lo que ocurrió, Rosa María? Había un partido que decía, por ejemplo, presidencial, directa de militantes, pero para el Congreso, delegados, y el Parlamento Andino, delegados. Ahora, multiplica esas tres por el número de partidos, y que va a haber ahora mínimo 30. Entonces, ya no son simultáneas en el sentido de todo organizado, en una sola elección, como la que estamos acostumbrados los peruanos a votar, en cada oportunidad que hemos tenido, elecciones generales, regionales y municipales. Pero, lo más importante, ¿cuántos fueron? 5%. No creo que habría más. Vamos a explicar esto despacio, Fernando, porque a veces la gente se confunde. ¿Ok? Mire, los partidos pueden convocar a todos sus militantes, eso se llama un militante y un voto, a elegir a sus representantes al Congreso. Esa es una modalidad. La otra es que todos sus militantes participen en la elección de unos delegados que vienen a Lima y eligen a sus representantes al Congreso. Digamos que la mayoría escoge por delegados. La pregunta que no se contesta normalmente es ¿cuántos son esos delegados en promedio? Ahora viene efectivamente el tema. La mayoría entonces escoge delegados. Se supone que estos delegados son elegidos efectivamente en sus respectivos comités provinciales. Ahora, ¿cuántos son? No hay número. Un partido puede decir yo quiero 100. Otro partido puede decir yo quiero 10. No existe. La ley no lo determina y el partido que tanto dicen los partidos a su vez son autónomos. ¿Pero qué ha ocurrido? Esto es increíble lo que pasó en aquella oportunidad. Por ejemplo, el partido decía van a haber 40 delegados. ¿Cuántos competían para esos 40 escaños? Porque competencias supuestamente, ¿no? Había menos de 40. Claro. Pero además, ¿cuántos llegaban a Lima realmente? Menos de esos menos. Entonces, un puñado, poquísimos, elegían a todos. A todos. No, y no solamente eso. Lo que esconde todo eso, Fernando, es que en realidad el dueño del partido y dos o tres son los que juzgan los candidatos. Eso lo juzga el dueño del partido. Por supuesto, porque para empezar, obviamente, esto de delegados, si bien es cierto, lo organiza la OMP, hay también algunos gastos accesorios. Eso lo financia el partido. En mano de quien está el partido y quien es tesorero, quien maneja las riendas del partido, el dueño, jefe, fundador, etcétera. Entonces, en pocas manos se decide todo. Bueno, esto es lo que las pasó justamente, les lo sacaba de una decisión de pocos a una decisión de muchos. Pero lo otro también viene en relación a la forma de competencia. En las PASO, por ejemplo, tú y yo éramos militantes de un partido y el partido, cada partido debe tener su reglamento y decía, por ejemplo, para ser candidato al Congreso debe tener cinco años de militancia o debe haber tenido algún cargo de dirección o haber, etcétera, etcétera. Puede ser rígido, puede ser también relajado, puede ser laxo. Cada partido es independiente. Pues bien, tú te inscribías ante el comité y yo también, éramos varios y entonces nos sorteaban como un voto preferencial. Entonces, competíamos entre nosotros por esos escaños o también la presidencia de la república. Se presentaban tres, habían tres candidatos, un número, ahí se votaban. ¿Qué pasa ahora? Dice, el partido escoge de esa manera o por listas. ¿Qué quiere decir por listas? En el Congreso, digamos, Lima, hay 34, se presentan listas que compiten entre ellas, pero resulta ser que lo que hacen los jerarcas del partido y se juntan y lista única. Claro, no va a haber ninguna competencia. ¿Qué porcentaje hubo de listas únicas? 93%. Claro. Entonces, cuando, si yo soy un militante del partido y digo, voy a desplazarme a votar en las elecciones internas, pero digo, hay una sola lista, no voy, pues, ¿no? ¿Para qué? Si es una sola lista. Y entonces, la consecuencia... Para que quede... Lo que es importante, Fernando, es que la gente entienda qué es lo que ha perdido. ayer. Ha perdido la posibilidad de elegir del partido a su preferencia. Así es. Cuáles son los que él cree que son los mejores para ir al Congreso. Y ese poder se lo han quitado y lo han regresado a la cúpula del partido. ¿Es así? Así es. Y se ha perdido más todavía. Algo que quizás no lo siento. Ah, claro, hay más. Tengo que hablar más de las otras cosas. Pero ese es el primer paso. La participación. Pero la participación tiene que ver con eso que se les ha quitado, pero también con un aspecto fundamental de la elección. Al ser obligatorias y donde todos podíamos participar, generalmente la tasa de participación en el Perú es cerca del 80%. Imagínate tú, entonces, un domingo a las Paz donde la gente va, elige, discute, se moviliza, hay una dinámica del propio partido. Bueno, 80%. ¿Cuántos fueron a estas elecciones internacionales? 5%. 5%. 5% de los inscritos en sus partidos. Así es, del millón 600 que dicen los partidos que tienen. 5%. Entonces, tú ibas a los locales, yo estuve visitando locales, había más gente de los organismos electorales, estaba transparencia. Eso es para los partidos que decidieron hacer un militante y un voto con supervisión de la OMP. En realidad, lo que teníamos, lo que teníamos, lo que se vio en el 2021 fue algo que se llamó elecciones, un militante y un voto y esas elecciones, un militante y un voto supervisadas por la OMP revelaron que la gran mayoría de los militantes no fueron a votar, ni siquiera fueron a votar, no eran obligatorias y porque las listas eran únicas. La idea de las PASO era que todos los peruanos, el padrón de 25 millones de peruanos era llamado a votar un domingo todos juntos por el partido de su preferencia y con nuestro voto construíamos la oferta que íbamos a votar en marzo del año o abril del año siguiente. Eso se abolió. Pero no solamente eso se abolió, hay una abolición adicional y quisiera trabajar sobre eso. La primera es que se restituye el voto preferencial. Así es. Y tiene que ver con las PASO. Es claro, ya no hay... Porque una de las críticas al sistema electoral es que había el voto preferencial que era una lucha fratricida de candidatos de cara al elector. Entonces tú tenías un candidato presidencial y tenías, por ejemplo, en Lima 34 de su partido que peleaban por ese voto preferencial y no hacían una comunicación y una propuesta coherente porque los candidatos a voto preferencial ofrecían como si fueran candidatos presidenciales. Se arranchaban los votos y los electores. Bueno, esto desapareció y se incluyó, sí, en las PASO. De tal manera que tú, por ejemplo, yo podía votar por el partido X por uno de los tres candidatos y marco el número. Voy a la parte del Congreso y se presentan X y yo pongo el número 13. Entonces se compiten entre ellos porque la descripción era individual y luego salían, digamos, en Lima los 34 más votados. Esa lista se convertía ya en la lista cerrada que iba a competir en la elección general. De tal manera que tú tenías un candidato presidencial un candidato presidencial con su lista del Congreso cerrada y entonces ya tenías una propuesta mucho más cohesionada y única. ¿No? Y única. Y única. Eso se perdió. Eso se perdió. Pero además lo importante también de las PASO era como íbamos todos a votar. Era un tamiz. Así es. Los que no pasaban del 1.5 de la votación nacional simplemente no jugaban. Claro. Ese tamiz se eliminó. Y es que acá viene otro punto de lo que siempre insistíamos en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. No se puede discutir una sola parte de la reforma sino en conjunto porque se interrelaciona. Entonces en la inscripción de partidos se eliminó la firma de adherentes de los famosos planillones que se pedía como 750 mil que ningún partido acá y creo que muchas partes del mundo podían conseguir una cantidad de esa naturaleza. ¿Qué ocurría? Eso lo que provocó es que se creara un mercado negro de falsificadores de firmas y se compraban firmas. Eso se eliminó y fue uno de los grandes triunfos. ¿Qué ocurría ahora? Bueno, entonces solamente se escribían con militantes y comités y por eso el número creció. pero justamente las PASO tenían la otra función de acotar el número de partidos entonces hay 25 digamos que van a ser 30 si no pasabas el 1.5 porque hay muchos cascarones chao no seguías a la etapa siguiente que era la propia elección pero además perdía la inscripción así es y perdía la inscripción bueno eso ahora no se va a hacer lo peor es que hay 25 partidos inscritos hay 8 en proceso y algunos más que han comprado los documentos de inscripción esa ley no es retroactiva o sea estos partidos van a estar tienen que seguirse a la norma anterior y si vamos a unas nacionales hay que explicarle a la gente vamos a ir a unas nacionales Dios quiere el 2026 si es que Dios quiere con 28 30 partidos sin valla previa y no tiene ninguna lógica porque esa fue la lógica de la reforma han derogado una pata central de reducir los requisitos pero algo más grave ahora los han aumentado de nuevo y de nuevo necesitan las 70 mil firmas pero los han aumentado para no los 28 30 y tanto sino los que vienen luego los que vienen luego pero lo peor es que esos 30 y tantos con voto preferencial va a ser de nuevo el carnaval el mercado yo lo sé pero regresemos a otro problema adicional que es que en la práctica se prohíben los movimientos regionales bueno todavía no se ha aprobado allá está todavía y ahí yo creo que quizá porque hay muchos congresistas que tienen relación con movimientos regionales entonces quizás hay un grupo opositor creo que de todas las normas negativas que se están aprobando o por aprobar esa quizás la única que esté en duda eso todavía no está aprobado no ha pasado al pleno ni siquiera creo que tiene el dictamen pero si un movimiento regional quiere ser partido nacional necesita 700 mil firmas sí pero en la norma que se aprobó de la reforma si tú desarrolla la siguiente digamos posición unes a 13 13 movimientos regionales de distintas regiones haces un partido es como la es por la vía de la fusión así como las empresas la fusión claro se convierte en partido pero también es cierto que en las regiones existen también estas mismas estos mismos problemas y estas mismas perversiones en algunos casos del nivel nacional tienes caudillos jefes jefecitos caciques que tienen su movimiento regional y que mercantilizan la política ¿no? ahora no por ello hay que eliminarlos en todos los países hay niveles de organización subnacional siempre aquí y en todas partes los congresistas han argumentado lo siguiente dice los movimientos regionales tienen una competencia desleal además han habido muchos corruptos imagínate pues esas consideraciones y bajo eso desde el punto de vista se cierra el congreso pues ¿no? imagínate ¿no? pero ahora ayer también se han exonerado de pagar multas bueno y eso es lo terrible que es que ya se había rebajado ahora se han vuelto a rebajar más todavía y la OMP no ha logrado cobrar a muchos partidos que tienen deudas con la OMP que es deudas con el Estado que es dinero obviamente de todos los peruanos bueno esto los partidos están dando en consecuencia un abanico de medidas que atentan contra derechos de alguna manera que podríamos tener los ciudadanos pero también Rosa María con una mejora del sistema político no hay nada que puedan argumentar que esto es algo positivo pero además de todo esto y lo peor es que creo que va a ser muy difícil revertir medidas de esa naturaleza porque en el peor de los casos o en el mejor de los casos véanlo como quieran se adelantan las elecciones ¿quiénes van a modificar las normas? este congreso este congreso que vamos a decirlo así tiene alergia a todo lo que es reforma todo lo que es reforma reforma educativa reforma de transporte reforma política reformar la constitución para preservar su poder nada más pero incluso habría que decir que ni siquiera son intereses partidarios corporativos sino mafias en algunos casos transversales los que tienen intereses en universidades los que tienen intereses en el transporte en la minería ilegal en la tala y escuchar ayer a congresistas que hablan de fortalecer los partidos cuando muchos de ellos ya hace rato se salieron de quienes le pidieron la oportunidad de postular es decir esta es una medida absolutamente nefasta nefasta va contra la participación ciudadana una mejora de la calidad y no estamos en el peor de las medidas está como ya sabemos en agenda que puedan tirarse abajo la junta nacional de justicia y otras medidas más y sabes que los congresistas se han dado cuenta que han avanzado y no ha pasado nada han avanzado no pasa nada pues van con todo y este paquete es así este es el peor paquete que yo recuerde por los efectos negativos claro porque además cada norma está vinculada con una mafia y en el caso de las PASO y justamente con la venta con la venta de curules con la venta de puestos en listas parlamentarias que es una práctica política que tenemos que erradicar en el Perú y que no quieren erradicar ha quedado claro ayer totalmente y entonces estamos terminando el año de la peor manera y están acelerando todo incluso ayer en el momento de la segunda votación que debió votarse en realidad siete días después violando su propio reglamento interpretaron otro artículo de reglamento para exonerar de segunda votación una ley orgánica una ley orgánica bueno no les importa no les importa absolutamente nada no les importa absolutamente nada se han dado cuenta que no les pasa nada entre ellos se cubren además no solamente ahora sino mañana ahí está el caso de Becerril el señor Becerril limpiado por el propio congreso el presidente del congreso ha sido también liberado de las decisiones de la propia comisión correspondiente se han dado cuenta que de facto ellos son efectivamente ahora sí el primer poder del estado lo cual en democracia eso ya no es digamos un división de poder equilibrio vamos a una dictadura congresal porque el gobierno no va a observar nada mira todos estos problemas que estamos viendo que ha dicho el gobierno cuál ha sido la posición del gobierno cuál ha sido además no no simplemente hablar sino posición firme del gobierno ha defendido las instituciones algo nada tenemos una presidenta que no gobierna que mira el techo se hace acostado como si estos fueran problemas de otro país y entonces sabe qué le debe la vida al congreso y el congreso sabe que el gobierno no va a hacer nada contra ellos es de los peores momentos que estamos viviendo si en la época de castillo pensábamos que estábamos peor íbamos a algo mejor pues creo que nadie pudo percibir una situación de esta naturaleza porque el daño que se está haciendo repito es bien difícil de reparar por lo menos en el corto plazo muy bien muchísimas gracias a Fernando tú esta por esta explicación están perdiendo algo importante eso lo que todos tienen que saber la posibilidad de mejorar la oferta entre la cual ustedes eligen a los próximos legisladores eso se les ha arrebatado ayer y eso lo ha logrado este congreso restituyendo instituciones que debían haber estado ya francamente abandonadas por los graves daños que se han hecho al Perú a través de ellas gracias Fernando nos vemos en una próxima ocasión bueno que nos vemos en una próxima ocasión Gracias por ver el video.